El Museo Textil del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Cultural San Pablo, alberga la exposición textil denominada Homenaje a Irene Encarnación Bartolo, originaria del municipio de San Juan Cochocón, quien realiza los tejidos de telar de cintura. Salvador Maldonado, Coordinador de Comunicación Social del Museo Textil de Oaxaca, informó que esta obra de arte con 17 muestras textiles estará expuesta hasta el 4 de diciembre del 2016, con el fin de que los ciudadanos que aprecian este tipo de obras, conozcan más allá del proceso de elaboración. Esta exposición lleva por nombre, homenaje a la maestra Irene Encarnación Bartolo, es una artista de la comunidad Mije de San Juan Cochocón, aquí en el estado de Oaxaca, y esta exposición precisamente muestra el trabajo de esta excepcional artista, que a lo largo de muchísimos años, ha sido de las únicas artistas de su comunidad que ha preservado y se ha apegado mucho a lo que es el diseño tradicional de tejido en telar de cintura de su comunidad. Con el paso del tiempo ella se fue haciendo pues gran gran experta en lo que fue el tejido en telar de cintura, a grado que el día de hoy sigue apegada a lo que es el trabajo de su comunidad, pero siempre se reinventa, siempre con este afán de poder seguir preservando, pero ahora ocupando nuevos materiales, nuevos colores, en donde se puede apreciar precisamente en todas las piezas textiles que tenemos en esta exposición. Esta exposición que combina textiles, fotografías, textos y videos para exponer el talento de Irene Encarnación y la tradición que es usted la representan, ahora forman parte del archivo fotográfico para las recolecciones del museo. Esta exposición estará hasta los primeros días del mes de diciembre de este 2016, aquí en las salas capitulares del Centro Cultural San Pablo, la entrada totalmente libre para que toda la gente que quiera conocer el trabajo de esta artista y adentrarse más a lo que es el trabajo de tejido en telar de cintura, específicamente de la comunidad de San Juan Cotzocón, esta es la gran oportunidad para que pueda ver ya en estas pocas semanas prácticamente que queda de esta exposición y bueno, la entrada totalmente libre a esta exposición. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.